Amanecido Para volver al ruedo salgo extremo a resistir Queda poco tiempo y hace mucho frío El abrigo viejo ya lo vendí El piso embarrado me muestra la cara del eterno souvenir De vivir al margen del mundo cambiante Y aceptar que hay que seguir Para bien o para mal Seguiré como un campeón Definiendo sin querer Por placer Una obsesión Para bien o para mal Aunque toque perder hoy No le robo nada Cambio Solo el cambio Cambio Atreverse a todo no es cosa de muchos Pero vos podés ser uno más Yo prefiero el juego La fortuna es ciega Y esperar me cansa Quieta la balanza No hay que ser un genio para verse Desencajar Que no te detenga lo que tengas que cambiar Para bien o para mal Para bien o para mal Seguiré como un campeón Definiendo sin querer Por placer Pura obsesión Para bien o para mal Aunque toque perder hoy No le robo nada Cambio Solo el cambio 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 Teo Uncruido Que no te detenga lo que más Abraje colegas ¿Para qué no vaya a amar? Seguiré como un campeón, campeón Seguiré como un campeón Rafael, pasa por acá Parate por ahí Ahí está bien Para empezar, hablanos un poco sobre vos Me faltan vuelas, en la escuela no buscaba pelea Pero ella me encontraba, aunque nunca para La maestra me quería y eso hería, ese que mal se portaba Tengo tres hermanas y una gata que no araña Por la ventana veo el sol, a eso de las dos No sufro depresión baja, mucho menos si el tema no encaja Uno más del montón, con otro que algún sueño Dueño de la acción y del promedio De entender la lección, pero no saber qué pasa Lo que doy se lo dejo al karma Prefiero morir que vivir sufriendo Que más da unos mangos más, unos mangos menos Y al final, esta cruel tragicomedia Para los gusanos vas a hacer otra merienda Sote y palas ocho Otro día de censura en esta dura voluntad De algunos pocos toco, aunque no tenga nada Que el miedo te haga abandonar Esta que es mi jugada Me faltan muelas En la escuela no buscaba peleas Pero ella me encontraba, aunque le escapara La maestra me quería y eso hería, ese que mal se portaba Tengo tres hermanas y una gata que no araña Por la ventana veo el sol, a eso de las dos No sufro depresión baja, mucho menos si el tema no encaja Sufrí, mentí, dejé caer la expectativa Adoro como sonreís, venís a darme vida En cero me dejas, cuando te vas un rato Pacto de armonía, así dale gatos, dale gato Me gritaban en esa esquina Y yo con mi chiva, emprendiendo una nueva huida No sea cosa que se giro la cabeza Su alteza no le conforme mi empatía Me faltan muelas En la escuela no buscaba pelea Pero ella me encontraba, aunque le escapara La maestra me quería y eso hería, ese que mal se portaba Tengo tres hermanas y una gata que no araña Por la ventana veo el sol, a eso de las dos No sufro depresión baja, mucho menos si el tema no encaja Me faltan muelas En la escuela no buscaba pelea Pero ella me encontraba, pero ella me encontraba La maestra me quería y eso hería, ese que mal se portaba Tengo tres hermanas y una gata que no araña Algo que no entiendo, seguro que entre líneas nos están mintiendo y jodiendo Dicen por mí que estoy viva Nunca me atrapó la policía ni por ágil o demente No jodo a la gente, ni me creo superior a nadie en esta pista De baile gana solo el que se quiera y se mantenga en el aire Voy a repasar el inciso 10 No vaya a ser cosa que me esté olvidando de algo Mantenerme calmo entre los vándalos Que al galope me persiguen sin querer Voy a repasar el inciso 10 No vaya a ser cosa que me esté olvidando de algo Mantenerme calmo entre los vándalos Que al galope me persiguen sin querer Me voy a ir despacito, cosa que no entiendas que pasó Ni Sherlock Holmes ni Chespirito te salvando El conflicto bélico delicioso que más me da Si esto es un trozo nomás, solo un esposo Cosa de mandinga, que esto siga y nunca pare No tengo a las consecuencias de los entes estelares En los bares soy arstemio, me llevo el premio al vejiga Codiciado por las chicas atrevidas La flor yo no la corto, la contemplo La disfruto, punto y coma en el asunto De buscar felicidad en el apego No lo creo si poseo en algún momento Con nada me quedo, creo querer una mitad Voy a repasar el inciso 10 No vaya a ser cosa que me esté olvidando de algo Mantenerme calmo entre los vándalos Que al galope me persiguen sin querer Voy a repasar el inciso 10 No vaya a ser cosa que me esté olvidando de algo Mantenerme calmo entre los vándalos Que al galope me persiguen sin querer Mantenerme calmo entre los vándalos Me enredaste sin motivos y no supe salir Te seguí aunque no quisiera y no fue por Berlín Que la magia te envolvía día tras día Y en mi mente claramente ya no sé qué decir Te vas mejor porque es un descontrol Que sí, que no, no sé, no entiendo Apaga la play, prende el Nintendo La solución es clara, hay que soplar pa' dentro Nada más cierto Desde el inicio nos enfocamos en carencias del vecino Lo que tiene como hace porque puede Y yo no, 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 no Me enredaste sin motivos y no supe salir Te seguí aunque no quisiera y no fue por Berlín Que la magia te envolvía día tras día Y en mi mente claramente ya no sé qué decir Me enredaste sin motivos y no supe salir Te seguí aunque no quisiera y no fue por Berlín Que la magia te envolvía día tras día Y en mi mente claramente ya no sé qué decir Me escribiste y hace tiempo que no sé de vos No es mejor de lo que creo, pero entiendo por qué Revolvés de vez en cuando, cada tanto el pacto se hace fuego Y en el centro para mí todo está bien A ver, pensa, que pueden este viernes salir mal Si sobran ganas, no es la idea que nos pase por delante Un tren del rey en mi reina en tu colmena Mi reina en tu colmena, ci arrivo en esta luna piena Dentro el petto batte un cuore que me mena Capaz que hay una condena, no lo so cosa ci lega Cuidado el gegoltano, aquí prende una brutta piega Te sé que aunque no quisiera, ni sepa dónde Ho visto el fuego de cada noche, emerso entre las ondas Que ya no me quiero ir, me gusta como me enredaste Si ya no quiero salir Me enredaste el motivo si no supe salir Te sé que aunque no quisiera y no fue por Berlín Que la magia te envolvía día tras día Y en mi mente claramente ya no sé qué decir Me enredaste sin motivos si no supe salir Te sé que aunque no quisiera y no fue por Berlín Que la magia te envolvía día tras día Y en mi mente claramente ya no sé qué decir Italia, Uruguay Conexión La cosa nuestra No, te voy a tirar una con todo el flow Mi mente claramente ya no sé qué decir No, te voy a tirar una con todo el flow La Cuma Acabado mi crédito, mi crédito se acabó Es tiempo de arte y despejar la cabeza Aunque a muchos les pesa Y no tienen noción De que uno al crear propone un mundo mejor Busco mil recuerdos, algo que me motive, revive Mi niñez a flor de piel Poca tele y mucho fobal a la hora de la siesta Y mi vieja sin hablar se dio a entender Salgo confiado, no me quiero mentir Me suena la idea de que nada espera Ni un segundo ni un minuto de paz Sigo despacio toda la evolución Quemo los rumbones que no habito Pero necesito ese mal que me hace bien Tengo todo listo pa' mentirme a mi mismo Espero no tener que hacerlo de nuevo Cambio sus vomiles entre amor y misiles Ven que crecer ya no es tan obvio Una lección, una lección, un vaso menos de alcohol Estar fuera del montón Sentirse un peón en esta bola que crece Desde que tengo tres siquiera agradece Merece hablarle al corazón Salgo confiado, no me quiero mentir Me suena la idea de que nada espera Ni un segundo ni un minuto de paz Sigo despacio toda la evolución Quemo los rincones que no habito Pero necesito ese mal que me hace bien Toma en lafriends que no habito Salgo confiado, no me quiero mentir Resuena la idea de que nada espera Ni un segundo ni un minuto de paz Sigo despacio, esto de la evolución Quemo los rumbones que no habito Pero necesito ese mal que me hace Música 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 Te voy a hablar de amor Y no del tóxico, sino más bien de aquel que te resulta mágico Algo caótico y un poco absurdo Sin correcciones, siendo uno más uno Empecé a aludir el caos de evitar quién soy Y allá voy por la proeza de escaparle a un montón De momentos que pudieron ser ahorros de energía Pero quién diría que por eso estoy Acá, en el preciso momento De que vos y yo tengamos este encuentro Si es por libros escribidos hace tiempo Medalla de oro para quien lo crea Cierto, en mi momento Te lo regalo Mis conclusiones adquiridas del pasado Atravesando lagos de lleno Y sin ningún semáforo Te voy a hablar de amor Y no del tóxico Sino más bien de aquel que te resulta mágico Algo caótico y un poco absurdo Sin correcciones, siendo uno más uno Te voy a hablar de amor y no del tóxico Sino más bien de aquel que te resulta trágico Más bien utópico y un poco absurdo Revoluciones que da vuelta al mundo Entendí que no tenerte es lo más sano Que costumbre a la que urge hacerle algún cambio En principio que el encanto no se pierda Restringir el corazón nunca es la idea Tienta y está prohibido No consigo atar el hilo que se vienen repartiendo La esperanza que me queda es cizar bandera Mientras intento que contigo sea Siempre y cuando sea Te voy a hablar de amor y no del tóxico Sino más bien de aquel que te resulta mágico Algo caótico y un poco absurdo Sin correcciones, siendo uno más uno Te voy a hablar de amor y no del tóxico Sino más bien de aquel que te resulta trágico Más bien utópico y un poco absurdo Revoluciones que da vuelta al mundo Te voy a hablar de amor y no del tóxico Nunca había buscado el tiempo en minas Encima que ahora llueve No sé si me quedan pilas Teniendo un viaje de miércoles a viernes En pleno julio porque claro y menos gente Ahora viene Janine Nos entrega las llaves Ustedes se lo drama Yo le cuido las naves entrando en el silencio Midiendo los minutos Hermoso lo que veo Subo, subo Villa Serrana ¿Pa' qué querés más? Villa Serrana Por un rato y te vas Ya todo conectado Tiramos dados Parece trance Nunca estuvo mejor cambiar el plan En un diván que nunca estuvo tan distante Parte se presta para despegar Los astros que nos guían Buscando una respuesta Ahora en alerta No puedo estar mejor Sabiendo que el paraje deja entrar la paz Mejor que lo compartas Villa Serrana ¿Pa' qué querés más? Villa Serrana Por un rato y te vas Villa Serrana ¿Pa' qué querés más? Villa Serrana Por un rato Se va agotando el tiempo Lamento no estar a la altura De la absurda nostalgia Que me domina La vitamina de reposo En la cocina Y en mi cara Toda prueba Sobre dosis de alegría Quiero que se repita Aquella sintonía Al menos un respiro De aquel sabor a flor Amor de mis amores Guárdame la armonía Creí que me perdía Pero esta vez no Villa Serrana ¿Pa' qué querés más? Villa Serrana Por un rato Y te vas Villa Serrana ¿Pa' qué querés más? Villa Serrana Por un rato Y te vas Villa Serrana ¿Pa' qué querés más? Villa Serrana Por un rato Y te vas Villa Serrana ¿Pa' qué querés más? Villa Serrana Por un rato ¡Gracias!